Como podrán saber el vídeo de hoy lo he hecho, para explicar las razones, por la cual, mis vídeos no tienen tremendas ediciones mejores que la de Rubén Gámez. Por lo tanto no recargaré de edición el vídeo, para evitar el lag, o problemas con el audio, por lo tanto la imagen que ven a continuación la tendré todavía. Por lo tanto espero que me apoyes, y me dejes tremendo like. Gracias y suscríbanse, mis amigos. Gracias y suscríbete. Fue cortito adiós xdddd ¡Gracias! 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 ¡Gracias!